El cisne Ah, ya me acordé Era uno que decía más o menos algo así como ¡Polva de diamantes! Exacto Yo no sé Si era en las noches travesti Y decía, ¡pah! Podría suceder, ¿no? Se presta a esas cosas También siempre andaba queriendo matar a una muchacha Que se llamaba Aurora Y la andaban ejecutando a cada rato Se ejecutaban a Aurora ¿Alguno de ustedes recuerda cómo era La ejecución de Aurora? Qué bueno que lo recuerda Porque no nos importa Es que siempre que vamos A las convenciones decimos ¿Alguien se acuerda de la ejecución de Aurora? Y cuando pasa Es un desastre Vamos a invitar a alguien A que pase como Yoga el cisne Y aparte del mismo Caballeros del Zodíaco Vamos a recordar A Canon No sé por qué se reía Porque era malo Los malos siempre se ríen Eso, por malo Es cierto Bueno, a ver ¿Quién se sabe de la ejecución de Aurora? ¿Tú? ¿Estás seguro? Completamente Pasa por acá Y tú sube por favor ¿Quién quiere ser a Canon? No sé si quiere ser a Canon O quiere matar a Aurora también No, no sé ¿Cómo te llamas? Gustavo Vegas Gustavo Vegas Y tú eres Invierno ¿Qué? Invierno 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 Yo soy Yo soy en verano Bueno Invierno Invierno Vamos a hacer la ejecución de Aurora Pero primero Vamos a oír a Canon Para ejecutarlo Con la ejecución de Aurora Saga ¿Dónde está Saga? Saga no está Pero estoy yo Soy yo De los caballeros del Zodíaco Y estoy buscando a Seria ¿Por qué traes ese sombrerito tan chistoso? Me chiste el sombrero Oye ¿Dónde está Pilates? Ah, qué mal chiste Tú tienes un hermano Que parece nombre de ropa interior Saga, sí Saga Pero en México Aquí no hay No hay de esa marca No ¿Sabes qué? ¿Qué? Me caíste muy mal Tú a mí también Muy mal Y entonces te voy a destruir en este momento Te voy a destruir con una Con una Ah, ¿verdad? Con una Con una Con una Con una fregada Con una Ejecución De Aurora ¿Así era? ¿Qué no? Hacía como guafolote, ¿no? O algo así Algo le faltó A la ejecución de Aurora ¿Sí o no? Le faltaron ¿Sí o no? Efectos especiales A ver Es lo que les digo A ver ¿Quién se la sabe bien? ¿Quién es un fanático De los caballeros del Zodíaco? ¿Tú? A ver, pasa por acá Vamos a ver si es cierto En lo que llega el nuevo Yoga Yo te voy a destruir ¿Ah, sí? Sí Con una Explosión Galáctica Oye, pero Esta explosión ¿Qué? ¿Qué?